¡Fue que Marino! ¿Viste? ¡Vaya, primero! Cuando me iba a tirar Marino, me meto el palo en la cara. ¡Vengan! ¡Go! ¡Oh! 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 ¡Arruíname! ¡Oh! 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 ¿Quién dice? ¡A tujate! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gartez, es que no te vamos a hacer esa mierda! ¡No! ¡No! ¡Ven esa madre ya! ¿Cómo los piquen? ¡Uy buena! ¡Se quito el casco! ¡Ahora si va en serio! ¡Ahora si va en serio! ¡Andale, andale! ¡Se va a caer! ¿Para madre de Coroelín?